Buenas noches, que tal, fortudos, fortudas, bienvenidos, bienvenidas a mi Twitch, Ginger, buenas, veo gente que es la primera vez que habla aquí en el Twitch, bienvenidos a todos. Os recuerdo que hay un moderador que está pendiente, porque veo ahora que ya se han borrado unos mensajes, hay un moderador que está pendiente de que todos los mensajes sean respetuosos, podéis dar vuestra opinión, claro, pero siempre les da el respeto, así es que mi hermano está aquí, que es el moderador, y él se encarga de todo. Os invito, mi hermano, le he dicho a Pep, vosotros no sé si lo habéis dicho Pep, sobre todo silencio. Bueno, ahora iremos con Pep. Lo que os decía, os invito a seguir y a suscribiros, porque por aquí vamos haciendo contenido del Mundo de la Fuerza, hoy estamos con Pep, mañana estaremos con Mayara Da Silva, que ha arrasado en el Junior, y estaremos charlando con ella. La semana pasada estuvimos con Rubén Rico, hace un tiempo con Antonio Gutiérrez, y bueno, vamos trayendo a gente del Mundo de la Fuerza. Y hoy, obligado, casi que me he visto obligado a hablar de lo que ha pasado con WRPF, que ha sido la noticia de la semana, que saltó a principios de semana, y aparte de hablar con Pep, que ahora es expresidente de WRPF, también me gusta mucho presentar su nuevo proyecto, o las nuevas ideas que tiene para Powerlifting. Me hace más ilusión esto, me hace más ilusión presentaros el trabajo que va a haber ahora, que no lo que ha pasado, pero sí que sé que tenemos que tocar lo que ha pasado, porque muchos habéis acudido a mí para preguntarme, yo no tengo la respuesta, pero ahora sí que la tiene Pep. Así es que vamos a pasar a saludar a Pep, a ver. Pep, buenas noches, ahora sí que estás en directo. Ahora ya se me ve. Ahora se te ve y se te oye. Vale, vale, antes no se me oía. Antes no sé si se te oía o no, creo que no. Ah, perdón, perdón. He gritado, respetadme. Bueno, Pep, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Si no me queréis, irsu. Si no me queréis, irsu. Esto lo decía Rocío, lo decía la faraona, la faraona. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, Pep, y charlar un ratito. Ya eres un habitual de aquí del canal y bueno, para mí es un placer tenerte. Buenas noches, bueno, Nick, y muchas gracias por invitarme y por darnos voz. Bueno, pues tú dirás. A ver, lo primero que tenemos que analizar un poco, así por encima, es qué ha pasado con tu presidencia de WRPF y cómo ha sido la clave de acontecimientos que te ha marcado estos últimos días. Y que la gente que está aquí en el directo entienda un poco, porque sí que es cierto que los que te seguimos en redes sociales, los que seguimos el powerlifting, sí que lo entendimos muy rápido, pero hay gente que no está tan metida, pues que acudieron a mí buscando un rayo de luz y yo lo que he hecho es traer a la luz directamente. ¡Oh, madre mía! A estas horas me queda poca luz, eh. Pues que me han vuelto a echar, tío, que me echan de todos los lados, tío. No, vamos a ver. Bueno, yo creo que es un poco estéril a veces hablar del pasado. Dicho sea de paso, yo no pretendo desenterrar ninguna hacha de guerra, ni ninguna rencilla, ni nada. Yo sobre todo creo que tenemos que enfocarnos a lo que viene, a lo que vamos a hacer ahora. Fue un golpe al principio, pero nos pusimos en marcha y llevamos unos días coordinándonos y trabajándonos. Ha pasado algo muy bonito, que era muy difícil que ocurriera, que ha sido mucha unión para el nuevo proyecto. Y la verdad que, bueno, yo a veces sentía que nos estábamos disgregando un poco y creo que, al ver que perdíamos un poco, a lo mejor, el foco, y ahora ya íbamos a disgregarnos todavía más, yo creo que muchas personas se han dado cuenta y han cerrado filas y vamos hacia el nuevo proyecto. ¿Qué ha pasado? A ver, hay que tener en cuenta que cuando se equipara YPF con cualquier asociación internacional, no suele ser justo, en el sentido de que YPF tiene sus fallos y sus cosas que no pueden gustarnos y por eso estamos haciendo otras cosas, pero tiene una estructura sólida, tiene una forma de comunicación sólida y yo creo que es una asociación muy madura, muy grande y muy pudiente. Yo con el tiempo, pues empezamos con YPF simplemente porque pensábamos en ese momento que unas siglas internacionales nos podrían dar empaque y nos podrían dar soporte. Ahora, en perspectiva, nos hemos dado cuenta de que no tanto y pensábamos que los proyectos eran equiparables y no están en el mismo punto. Entonces, esto, por ejemplo, genera unos problemas de comunicación con la sede central que ellos gestionan de una manera muy particular. Con el tema del idioma, pues, bueno, ellos trabajan normalmente con responsables de la comunicación, con los que chateas, con lo que tal, pero bueno, falta un poco de madurez en el asunto de la comunicación, de la opacidad de la información, etc. Yo creo que hemos hecho mucho trabajo por un lado, es decir, el equipo Lai Esken, que creo que así nos conocen, que llevamos seis años trabajando juntos en diferentes iniciativas deportivas, venimos de distintos ámbitos de la empresa privada, nos juntamos, nos conocíamos también de antes y decidimos, pues, con esta pasión común empezar a hacer proyectos deportivos, como puede ser el club, eventos independientes o campeonatos o asociaciones de powerlifting, como la WLRPF. A todo esto lo que quiero decir es que la gente ha sabido reconocer lo que había, que era un equipo sólido detrás de esto, ¿vale? Pero no es exactamente así. Había un equipo sólido que a su vez contaba con unas aportaciones y unas recomendaciones de la sede central, ¿no? De la sede central, entiéndase directamente desde WLRPF Rusia. Sí, sí. Entonces estas recomendaciones y estas comunicaciones, bueno, pues empiezan a fallar, porque al final el día a día tú lo estás haciendo con tu gente, con la gente que coincides físicamente, con la que estás trabajando todos los días, no solo en WLRPF, sino en el resto de proyectos, y de repente, pues bueno, un poco, no lo sé si por una mezcla de distancia idioma, cultural, esa falta de contacto diario, bueno, empiezan a haber una serie de malentendidos que llevan a un punto en el que ya cuesta mucho avanzar y, bueno, pues al final la única parte que nosotros tenemos que aclarar hasta qué punto es justa y es legal es la manera en que se ha procedido, ¿no? Porque, bueno, no ha habido, bajo nuestro punto de vista, no ha habido mucha justicia en cómo se ha procedido a la hora de quitar la licencia y de disolver la Junta, no nos ha gustado ni el comunicado ni las razones, las razones que ellos dan, que supongo que es lo que la gente aquí está esperando un poco, lo que la gente ha podido leer en los posts, que además se dan como en Instagrams personales, no se están dando con una solidez clara, bajo mi punto de vista, pues ahí se habla, por ejemplo, o, por ejemplo, nosotros solo hemos recibido dos correos oficiales de la presidencia WLRPF oficial, en todos estos años. Todo funciona por, me han dicho desde aquí, me han dicho desde allá, entendemos que podía no haber mala fe, pero al final hay un cortafuegos, hay una opacidad y todo esto dificulta la confianza y dificulta el día a día. Entonces, lo que se decía en el post, básicamente, o lo que se nos ha dicho en ese escuetísimo, brevísimo mail que se nos ha enviado después de la publicación de Instagram, o muy pronto después, pero bueno, al fin y al cabo después de una publicación de Instagram, era, pues bueno, que estaban disconformes con cómo yo había aplicado alguna de las normativas, no entendieron dos concursos no oficiales que hicimos para animar, por ejemplo, tú estuviste en el concurso de repeticiones a banca en el Arnold, no entendieron que era un concurso participativo abierto al público, el Arnold es una feria que, bueno, que tiene unas demandas de que hagas cosas, de que hagas actividades, de que no te cierres solamente en tu campeonato. Intentamos jugar con eso, eso nos gustó, nos entendió desde Rusia, luego el tema de los concursos de Kurt de Bíceps, que claramente nosotros avisamos que no era oficial porque todavía no teníamos el material, bueno, pues tampoco terminó de gustar, ellos lo entendieron como un, no sé si lo entendieron como un desafío y luego, según ellos, no había los requisitos adecuados en el último campeonato, cosa que podrían haber manifestado de otra manera y se medio terminó manifestando de una forma poco clara bajo nuestro punto de vista y luego el tema de la falta de transparencia, al final la falta de transparencia responde a estos problemas de comunicación, al final yo considero que todo el trabajo de mi equipo es nuestra propiedad intelectual, que nosotros teníamos derecho a esa explotación de licencia, pero que el trabajo es nuestra propiedad intelectual, que son dos cosas diferentes. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo con temas de trabajo, pues claro, digamos que yo creo que estas partes no se terminaron de entender a tiempo y lo único que me duele es no haber podido hacer ni siquiera las reuniones que tratábamos de emplazar para, vale, quizás no ceder todo nuestro know-how, pero bueno, vamos a ver cómo podemos terminar encajando o trabajando de algún modo, pues antes de que este acuerdo, este encaje se pudiera dar, ellos consideraban que ya podían dar por cancelado. Había una reunión el sábado, no se celebró y el viernes nos levantamos así, ¿no? Sin embargo, ya está, o sea, yo no... Yo, por mi parte, esto se termina, ellos verán cómo han medido, no lo sé, cómo han medido sus actos y qué líneas tomarán, eso ya es cosa suya. Lo que pasará con WRP España no es asunto nuestro y ya está. Y a nivel personal, pues que todo el mundo aprendamos nuestra lección y ya está. Porque, Pep, una pregunta que te quiero hacer. WRPF no existía en España, no tenía delegación y se crea de la nada. Todo el trabajo que hay aquí, estoy hablando de Instagram, página web, equipo de trabajo, información de los... de las competiciones. Claro, el sistema de formularios de inscripción, los pagos online, los excesos de contabilidad. Los excesos de contabilidad, por ejemplo, pues nosotros los tenemos personalizados. No, espera, espera, espera. Tenemos nuestras macros, todo. Todo esto, aparte, los recursos técnicos como televisiones para los directos, cables, iluminación, mesas, jueces, formaciones, todo esto, hay que entender la gente, que la gente diga, que no ha habido una aportación desde WRPF económica para hacerlo. Cero. Es que la aportación de WRPF Rusia para crear toda la infraestructura es cero. Y es Club Lyre que, en este caso, decide invertir en todo esto. Claro, es así, tal cual. O sea, ellos te ceden los logos para que los utilices y los explotes. Y luego, pues bueno, te facilitan algunos documentos, que algunos están en ruso, con algunas personas te ayudan a traducirlo. Pero bueno, es que no conseguimos... A día de hoy tampoco conseguimos la herramienta del programa 100% traducido. Entonces, quizá al final tuvimos que desarrollar todas las herramientas de cero, como es lógico, que tampoco esperaba otra cosa, ¿no? Pero bueno, que quede claro que el hecho de estar suscrito o explotar una licencia internacional no te da... En estos casos, si yo calculo que la mayoría de asociaciones internacionales será lo mismo, no te da nada, ¿no? Al final a nosotros nos ha dado más bien unas normativas a lo mejor un poco limitantes, poco flexibles, que al final han sido la excusa que se han utilizado para castigar y poca cosa más. Sí que han ayudado con jueces, con documentos al inicio y tal. El tema de que WRPF... Bueno, WRPF tiene un pasado inicial. Yo creo que tampoco... Me perdonen las personas de ese pasado inicial, pero yo creo que simplemente no es el tema ahora. Pero sí, surge del esfuerzo de tres facciones. La facción Layesken, otra persona que al inicio tenía la licencia. Yo tuve la presidencia desde el principio. Y luego vamos a decir la facción más en contacto con la sede rusa, que es las personas que se encargan de cortafueguear la comunicación. Bueno, yo más que nada te lo decía por esto, para que la gente entendiese que todo lo que hay creado, desde la web hasta el Instagram, hasta todo el material fotográfico, es que todo se ha creado de la nada con, digamos, presupuesto de... Inversión privada, que más o menos tú vas de algún modo capeando como puedes con las inscripciones por aquí y por allá, tratando de financiar los campeonatos, que por lo menos no te den pérdidas, que saques algo. En este último campeonato, por ejemplo, nos fue bastante bien. Inventamos algunas cosas. O sea, fueron mal algunas cosas, pero fueron bien otras. Y al final lo que quiero decir es que han sido cuatro años efectivos de aprendizaje. Nosotros no habíamos hecho nunca esto. Aquí en España solo había una tradición lo suficientemente sostenida. Así que ha habido otros intentos loables, como WPC o como GPC, pero ha habido una, digamos, una EPE, que es la que tiene la tradición del powerlifting aquí, la que tiene el know-how a su manera. Y nosotros, si queríamos hacer algo distinto y nuevo a nuestra manera, pues evidentemente teníamos que empezar de cero. Y todos los fallos que hemos podido tener, pues son fruto de ese aprendizaje. Ahora voy a ello. Evidentemente, como te has dicho, han sido unos años de aprendizaje. Se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal, se han hecho cosas que se han intentado mejorar campeonato tras campeonato, pero ha llegado el fin de la etapa de... De hecho, se ve por yo, de Pep en WRPF y de Club Lionsgate. Y se abre otra etapa, fruto también de todo lo que se ha vivido y lo que se ha aprendido. ¿A dónde nos lleva esto? Es decir... ¿A dónde voy, Amparo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale. Bueno, entonces, ya está todo en marcha, ¿vale? Ya están todas las bases sentadas. Tal cual el viernes nos ponemos en marcha. Al final a nosotros nos gusta organizar. Es algo que, como mucho ahora mismo, nos da un beneficio indirecto y, sobre todo, un beneficio humano. Es un proyecto en el que creemos. Todos lo estamos desarrollando de la forma más profesional posible, pero fuera de nuestro ámbito laboral y siempre en nuestro tiempo libre y mayormente con inversión privada. Entonces, nosotros estudiando lo que nos había sucedido, pues nos habían sucedido problemas de comunicación, problemas de grupo, vamos a decir, de grupo atomizado con otras partes que no terminan, a lo mejor, de encajar juntas y luego un problema de normativas. Es decir, la normativa, cómo nos puedan ver desde Rusia en España y yo creo que es una lente, a lo mejor, puede llegar a ser muy distorsionada. Entonces, nosotros estamos en el terreno y creíamos que podíamos hacer algo que nos ayudara a tener una normativa más adaptada al terreno, menos explicaciones en ese sentido, menos aranceles y más jugar en nuestro campo. Bajo ese punto de vista, atendiendo a que la mayoría de asociaciones internacionales que no son YPF aceptan la participación libre, la afiliación, la participación y la inscripción libre en sus campeonatos internacionales, es que ya no nos parecía necesario tener ningunas ciclas internacionales que nos dijeran lo que teníamos que hacer desde allí o desde tal. Esto está muy bien y para la gente que está escuchando, que lo entienda, que actualmente si quieres ir a un mundial o a una competición internacional, no hace falta que estés bajo sus siglas cada vez con que seas independiente, en principio, puedes ir a competir. Claro, mi impresión es que seguramente no, a pesar de que sean asociaciones suficientemente grandes, a lo mejor, no son tan grandes como para establecer asambleas por países, por continentes clasificatorios. Entonces, de alguna manera ellos promueven la libre participación porque así tienen más financiación, ¿vale? Lo que pasa que luego, claro, cuando tú te lo estás currando aquí y quieres hacer clasificatorios y tal y te dicen, no, se puede apuntar incluso a una persona que no esté afiliada ni siquiera a WRP España. Y dices, bueno, entonces qué gracia tiene. En parte que explote esta licencia aquí, ¿no? O sea, pero bueno, por otra parte tiene algo bueno, que todos podemos ir a WRP, creo que también a GPC, a GPA o a WPC. WPC creo que el año pasado fue en los mundiales aquí, en Portugal, que los organizó, creo que, si no me equivoco, creo que los ha organizado Sandro. Y mucha gente que no es WPC España porque ahora mismo es un proyecto que no existe operativamente, pues pudo ir sin problemas. Es decir, que como esas puertas internacionales siempre van a estar abiertas, yo creo que si queríamos un powerlifting alternativo, no YPF, tenemos que jugar con nuestro terreno, tenemos que jugar con nuestras normas porque así podremos adaptarnos más a las necesidades de la gente, del país, etc. Y entonces, se pone en contacto conmigo mucha gente, jefes de club, digamos que yo me atrevo a decir que a día de hoy que yo sepa, no estoy intentando condicionar a la gente, yo digo lo que yo creo que es, yo creo que a día de hoy, excepto un club o quizá dos, todos estamos en el nuevo proyecto, de la misma manera también los jueces, al final se quedaron o no se quedarán los jueces que estén conformes con este nuevo rumbo, que la mayoría de personas que han decidido tomar este nuevo rumbo en WRP son jueces, son tres jueces, creo, principalmente. Espera, antes de pasar a todo esto demás, preséntanos a la criatura. Vale, es que estaba explicando un poco cómo pasaba, digamos que la gente, pues nos volvemos a coordinar, se coordinan personas que de repente habían cesado un poco más su participación en WRP y que quieren estar alumbrando el nuevo hijo, y así nace lo que hemos llamado provisionalmente, porque estamos presentando los estatutos, y depende de las siglas y de las palabras que tengan nombre, a lo mejor nos lo cambian o nos obligan a usar otra o algo parecido, pero bajo nuestro punto de vista, y luego os enseño el logo si puedo, o el primer esbozo del logo, tenemos la Confederación Ibérica de Powerlifting. Confederación fue una idea de Guti, fue una idea de Guti de Galicia, que nos pareció buena porque al final una confederación habla de que cada club es soberano de sí mismo, y que voluntariamente nos juntamos para organizarnos y para trabajar juntos. Entonces a mí me gustó llamarlo así, Ibérica, porque contemplamos a Portugal en la ecuación, tenemos muy buena relación con los proyectos que hay allí, Portugal está principalmente impulsado por Sandro Eusebio, tenemos muy buena relación con él, y bueno, seguro que el futuro nos va a juntar y podremos ayudarnos, y de alguna manera yo creo que así engrandecemos un poco la bolsa de competidores y competidoras en la península, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta aquí el nombre, ahora de mí me haces la siguiente pregunta, intento buscar… El nombre de la IGE al final es Confederación Ibérica… Ibérica de Powerlifting, puede ser Confederación… Mira, vamos a preguntarlo al público, Confederación Ibérica de Powerlifting o Confederación de Powerlifting Ibérica, CIP o CPI, a mí me gusta más CPI, a mí me gusta más CPI. En el chat, nosotros, ¿qué ponen Ibérica delante o Ibérica detrás? Mientras pasamos a la siguiente pregunta, podéis ir haciendo vuestros votos. Vale, pues tenemos ya el nombre del proyecto, ¿cómo se organizará un poco? Danos cuatro pinceladas, porque hasta ahora la gente sabía cómo estaba organizada WRPF, ¿cómo se organizará esta confederación o las ideas básicas y más importantes? Bueno, vamos a tener tres órganos principales. Un órgano principal, que será el comité organizativo, que formará principalmente el equipo… Vamos a llamarlo el equipo la IESKEN. Bueno, es que, de hecho, ahora mismo somos el equipo la IESKEN, lo que pasa es que ya contamos con más células externas, con jueces que se nos han unido, con otros colaboradores que se nos han unido de otras partes de España, principalmente, que cada uno se está encargando de tareas distintas, que les interesaba el proyecto y que hemos conseguido, sí, que hemos conseguido encajar en el equipo bien y que a día de hoy están trabajando a tope. Entonces, nosotros nos encargaremos de estandarizar o fijar los estándares organizativos de cualquier club que quiera organizar con nosotros. Este será el comité organizativo, principalmente tendrá los elementos que se darán de alta legalmente como estatutos, el consejo de deporte y demás. Por otro lado, tendremos un comité de asesores, formado por personas muy representativas del powerlifting o jefes de club. Nos están ayudando muchísimo. Digamos que nosotros intentamos currar, currar, y ahí tendremos consejos, ojos, orejas del powerlifting. Pues estamos hablando de Bruno, estamos hablando de Guti, estamos hablando de César, de Grau, estamos abiertos a la participación de cualquier persona que quiera implicarse. Entonces, perdonad si me dejo gente, todos los clubes también, a excepción que yo sepa de uno, se van a unir al proyecto activamente. Y luego tendremos el comité de jueces. El comité de jueces es la inmensa mayoría formada por los jueces que conocíais en el antiguo proyecto y que ya llevamos todo el día con las normativas, que me parece también muy interesante hablar de este tema. Sí, ahora que has tocado a los jueces, evidentemente entiendo que los jueces están legitimados por unas pruebas que son jueces oficiales de una entidad como es WRP y que están cualificados para poder emprender un proyecto de este tipo. Pero también entiendo que al final queráis vosotros implementar según qué cosa y seguir formando más jueces. Claro, así será, tal cual lo has dicho. Hostia, así la pregunta ha sido la respuesta. Tal cual, sí, sí, la pregunta ha explicado perfectamente lo que suena. Correcto, sí, sí, es decir, tenemos una base de jueces bastante amplia que están formados y que tienen su experiencia. Habrá que ponernos al día con los cambios que hemos hecho en el reglamento. Veremos si lo hacemos a través de entrevistas o a través de microexámenes, que a mí eso no me gusta mucho, y luego empezaremos a formar nuevos jueces tal como lo hacíamos utilizando el reglamento. Aquí también es muy interesante porque propuestas que nos venían de los clubes y de los asesores que os comentaba, es que, claro, en nuestra experiencia algo que puede encarecer mucho es el desplazamiento de jueces, el hospedaje de jueces, los sueldos de jueces. Entonces aquí también hemos empezado a dar más manga ancha a los clubes, lo que os decía de la soberanía de clubes. A la hora de formar jueces, con los estándares, lógicamente, de C y P, de la Confederación Ibérica de Power, pues a la hora de formarlos con nuestros estándares, pero empezar a dar libertad al club para elegir qué jueces a lo mejor les pueden costar menos, incluso si son de su propio club mejor. Y, bueno, la idea es facilitar en la medida de lo posible la organización y disminuir los gastos en la medida de lo posible. Me has dicho al principio que eran tres, que la organización dependía de tres órganos, digamos. Me has dicho dos, falta el tercero, creo. No, bueno, había hablado del comité organizativo, el comité de asesores y el comité de jueces. Vale, perfecto. Sí, igual, perdón si no lo he explicado bien. Sí, sí, no, no. Luego, principales cambios o novedades que se podrá ver en C y P o CPI, ya veremos. Sí, bueno, tenemos un esbozo de logo, tío. ¿Quieres que os enseñe el esbozo de logo? ¿Queréis que os lo enseñe? Vale. A ver, que no se vean cosas raras cuando le doy la vuelta a la cámara. Vamos a ver. A ver. A ver, ¿le veis? ¿Le veis aquí bien? A ver, a ver, ¿dónde está? Ahora me sale como aquel político que miraba a porno en las pestañas. A ver. Sube, sube un poco más. Sí, sube bien, sí. ¿Qué? Está guapo, ¿eh? Pinta bien. Va por ahí la cosa, va por ahí, ¿vale? Es una idea, va por ahí. Muy bien. Va por ahí la cosa. Pues lo que te decía, los principales cambios o las principales novedades que queréis implementar o que tenéis pensado implementar, ¿cuáles serán? Vale, ahora me voy a Félix, que me ha pasado un resumen el pobre que está trabajando full. Félix es Félix. Sí, sí. Bueno, que nosotros le conocemos de los campeonatos. Es un juez. Sí. Vale. Vale, pues mira, primero hablamos de las novedades y luego hablamos de las características interesantes a recordar que hemos hecho como posible. Muchas de estas novedades son simplemente prestaciones, posibilidades que estamos haciendo para flexibilizar, para dar opciones, para que el organizador se rompa las bañas y saque, pues depende de la gente que él puede dar salida, un tipo de campeonato u otro, ¿vale? Vale. Pep, un segundo, un paréntesis, porque estamos hablando de los organizadores, los organizadores, los organizadores. Entiendo yo que cuando hablas de los organizadores es que pasarán a organizar los clubes directamente. Bueno, con nuestra ayuda, como siempre. Con la ayuda del Club Lionsken, como siempre. Lo que pasa es que esto tendrá que, pues nosotros ahora ya tenemos un dosier de organización muy, muy trabajado, que ahora pasaremos a los clubes y entonces podemos chequear qué tenemos que aportar nosotros desde CIP y qué pueden aportar ellos. Entonces iremos encontrando el encaje. Solamente que ahora estamos contando con algunos clubes con muchos recursos, ¿no? Así tenemos, pues, tenemos muchos recursos en Galicia, tenemos recursos en Madrid, cada vez más recursos aquí en Cataluña, más recursos en País Vasco. Entonces, bueno, todo esto es muy interesante porque ahora se quiere implicar gente que tiene más recursos y antes, pues, clubs pequeños, lo hables, que han hecho grandes esfuerzos como, por ejemplo, este año en Burgos, con Celtiberians, pues, seguiremos ayudando igual, por supuesto. O sea, trataremos de responder, todo el mundo que tenga ganas de organizar, trataremos de ayudar. Pero también, por otro lado, contamos con más recursos. Entonces, hablemos un poco de las novedades. Esto que digo son opciones, ¿vale? Vamos a proponer la opción de unificar Classic y Raw a discreción del organizador, es decir, vendas y no vendas. Vamos a medirlo a través de una fórmula Wilks y corrigiendo, y estamos acabando de definir qué porcentaje vamos a corregir, los Wilks de los vendados para equiparar a los de rodilleras. Esto puede ser interesante en dos ocasiones, por ejemplo, y quizás en más. Pero en dos ocasiones puede ser, pues, cuando nos interesa comparar atletas de alto nivel que estén en modalidades diferentes, vendas, no vendas, ostras, puede ser algo muy interesante que haya un premio que los unifique, ¿no? O cuando el organizador está atomizando mucho las categorías y en realidad tiene pocos competidores y mira, quiere dar menos premios, pues bueno, o menos absolutos, pues tenemos un sistema de equiparación. Luego hemos incluido la posibilidad de premios de squat como movimiento único. El powerlifting es BD, sabemos que B está de movimiento único, D está de movimiento único, incluso hay push-pull, la suma de B más D, pero no hay squat movimiento único. Entonces creemos que hay suficientes squatters de nivel como para que puedan beneficiarse de esta prestación. Campeonato absoluto, esto es una posibilidad también, no es obligatorio, ¿eh? Otra posibilidad, campeonato absoluto mixto hombres y mujeres, a Wilks, me parece súper interesante. Me parece muy interesante porque sí hay veces que una mujer puede optar al absoluto porque hay que repartir dos absolutos, o sea, quiero decir, vamos a proponer que a discreción del organizador y consensuado con la asociación, pues sea una posibilidad. Como veis, siempre damos muchas opciones al organizador. De ahí el tema de confederación, soberanía de clubes, etc. Banca, esto es interesante porque lo que hemos intentado ha sido coger las normas que conocíamos bien de WRP, estudiar el reglamento más serio que nos parece de YPF y con toda esta polémica que ha habido de banca, que también estábamos de acuerdo, pues hemos intentado reactar un poco mejor esta corrección reciente que ha hecho YPF para evitar ciertas acrobacias que desvían un poco, o que a nuestro punto de vista desviaban un poco el deporte. Obligatorio alcanzar la paralela del húmero con el suelo. Prohibido subir los pies a la banca para colocarse. Esto evidentemente, esta norma generará cierta polémica, ya la está generando bastante. Aunque hago paréntesis aquí, creo que es bastante justa. Creo que es bastante justa, tenemos que hablar de esto. Yo podría ser más justo, Larsen. Creo que es muy justa, pero también tengo que decir que yo en los 4 o 5 campeonatos que he hecho como comentarista no he visto arcos exageradísimos aquí en España. O sea, si han visto arcos sí, pero no ninguna barbaridad. También es verdad que es una cosa más de YPF. Es algo que se ha popularizado más allí, porque se ha visto más allí, porque se ha hecho más escuela allí. Si os fijáis, creo que no es tan popular en las otras asociaciones en general. Pero implementar esta norma la veo bien y se tenía que hacer. Esto es importante. No va a ser de entrada, pero va a ser pronto. La posibilidad de cámaras de backup oficiales para las reclamaciones en el minuto inmediatamente posterior. Nosotros esto nos parece que es algo que ralentizaba muchas veces, que generaba discusiones, malos rollos. Entonces, bueno, por el hecho de poner un par de backups, nos parece técnicamente bastante sencillo y nos parece que puede solucionar bastantes cosas. Si no, lo otro que pasaba era que se te llenaba la tarima de gente intentando grabar. Bueno, no la tarima, sino los alrededores. Bueno, de esta manera yo creo que podemos trabajar mejor. Luego, la inclusión de modalidades como el press militar estricto. Estábamos terminando de encajar el reglamento con los distintos clubes y distintas opiniones de atletas que son buenos en press militar, pero esto lo vamos a tener lo antes posible y sí, seguimos con las competiciones de curl de bíceps estricto. Y ya luego hemos hecho cosas que eran muy características de WRP. Las hemos hecho posibilidades. Posibilidad del uso de monolift. Entendemos que es ahora un bien escaso. Posibilidad de classic row. Posibilidad de las tres barras a consensuar con el club según el nivel de la competición. Posibilidad de cuarto intento de récord. Por supuesto, sigue vigente la posibilidad de competir independiente. De pesaje de 24 horas y de cambiar la categoría si no damos el peso. Bien. Estos son a líneas generales. Está guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me falta una cosa muy importante para acabar. Que yo creo, para mí es el avance más grande, que es la supresión del peso muerto sumo. Es broma. Aquí ha habido un silencio de tensión y digo, explota algo, explota algo. No, pero… Bien, bien. Pues la verdad es que a mí me parece muy bien. Es broma, ¿eh? A mí me parece meritorio, ¿eh? Pero sabéis que hay coña con esto y yo hago convencional. Ya está, tío. Supongo yo que ahora a todo esto falta añadirle un montón de horas de trabajo, redactando, buscando mejores opciones también. Y será un proceso de aprendizaje también. A ver cómo va todo esto y cómo se implementa todo esto. Y sobre todo que los atletas entiendan cada competición, los requisitos que hay. Y que se intente unificar lo máximo posible las líneas. Eso es que es un trabajo muy grande de hacer. A nosotros nos parece bien, lógicamente, la existencia de AIP y de YPF. Ha hecho y hacen el trabajo principal del power. Pero evidentemente hay diferentes sentires. Y hacía falta hace cuatro años una alternativa y sigue haciendo falta. Lo que creo que no hace falta, creo que no hace falta, es descentralizarnos, atomizarnos, pelearnos y dividirnos. Al final, yo creo que hay dos líneas bastante claras y hay que pelear porque las dos prevalezcan. Vale. Y ahora, en cuanto a puesta en escena, una de las cosas que diferenció en su momento la arrancada de un WRPF era la puesta por los campeonatos más espectaculares, vestidos con una épica diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver. También con un calor del público y de los familiares más cerca del atleta, que esto yo lo valoro muchísimo. ¿Cómo será? ¿O tenéis pensada la línea de puesta en escena? La línea de, no sé, más o menos, ¿cómo irá? Si tenéis alguna idea, si tenéis algo para implementar. Bueno, hoy hablando con el organizador del primer y siguiente campeonato que vamos a organizar, todavía no vamos a decir quién es porque nos gustaría tener bien el cartel, tener bien ya todo y que no... Pero bueno, ahora hablaremos de eso, pero con este organizador ya me estaba diciendo oye tío, tenemos mirado el tema de los fuegos artificiales en frío. Bueno, pues esa es la respuesta, ¿vale? O sea, más fuego, más humo, más música, más alegría... Sí, a ver, nosotros entendemos que la fuerza inspira, que la fuerza nos hace vivir, nos admira, nos inspira. O sea, la mayoría de personas nos despierta algo que casi podríamos decir que es ancestral, primitivo y a la vez valioso porque es aquello a lo que nos atamos, nos conectamos cuando tenemos que superar una adversidad. Entonces, a mí me parece por fuerza que tiene que haber un compromiso entre la sobriedad en el atleta, en la tarima y espectacularidad en el público para que esa admiración se vea acompañada del contexto adecuadamente, ¿no? Entonces, pues claro que seguiremos por esa línea de tratar de adornar lo máximo posible la gesta del atleta de una forma coherente con lo que es su esfuerzo, su disciplina y su fortaleza. Vale, pequeño paréntesis, tengo que decir que misteriosamente vamos bien de tiempo, misteriosamente. Sí, ¿eh? Vale, pequeño paréntesis, aquí me dicen, bueno, tengo a Miquel San que ya está haciendo fórmulas para calcular los WIRGs y todo, ya lo tiene. Es un crack, es nuestro colaborador, es que es un crack, o sea, es que vaya celebro. Es nuestro colaborador de disciplinas asociadas, Miquel es un experto en street curl, también en press militar y nos está ayudando un montón con las normativas. Y a mí con los directos también me ha ayudado un montón. Y con los directos, y con los directos, que el último estuvo guapísimo gracias a Miquel también. Bueno, y otra pregunta creo yo que se puede intuir la respuesta, los que están federados o los que van a WIRPF España podrán ir a la nueva confederación. No, ya no, serán, ahora vamos con las exclusiones, como Homer Simpson, no es broma. Mili, nini, na, excluidos, no, na, exclusión. No, no, sí, sí, nosotros seguimos siendo una asociación abierta y por supuesto, sí, invitados por el mundo. Perfecto, hemos hablado de lo que ha sido, hemos hablado de lo que probablemente será y creo yo que en un tiempo récord estáis en disposición de poder planear la próxima competición dentro de 2022. Así es, tenemos una pronto, intentaremos que como tarde sea la semana que viene, porque tenemos que terminar la web y adaptar el proceso de inscripción y tal. Adaptar Instagram, etc., pero a principio, intentaremos que sea a principios de diciembre, donde teníamos el campeonato previsto, pues, o sea, está confirmado ya. Lo que pasa es solamente me tenéis que dejar un poco de tiempo a que toda la demás información esté legal, presentada o tengamos algún sitio donde recibir el dinero que no nos dé problemas, etc., de las excepciones y tal, me refiero. Perfecto, ordenarlo un poco todo, darle cara a todo, nos llevará entre una y dos semanas y os anunciamos ya el sitio y la fecha exacto, pero el sitio y la fecha ya está confirmado y sí, el campeonato de resurrección y de inicio en diciembre. Seguramente, seguramente muy céntrico, muy por el centro de España. Bueno, perfecto. Pues, bueno, pues llegamos todos más fácil. Dejo unos minutos para la gente que esté en el chat si quiere hacer alguna pregunta, es vuestro momento. Pep, yo te felicito porque es la primera vez en la historia de nuestras entrevistas o charlas que decimos 40 minutos y son 40 minutos. Es verdad, ¿eh? Es veridad, sí, sí, sí. Esto ha sido, he mirado el reloj y digo, no puede ser, no puede ser. Que estoy cansado hoy, tengo ganas de tomar. La propuesta del logo es molona, casi que prefiero que sea CIP. ¿Vale? C y P. Luego por aquí también tengo un CPI, tengo otro CPI y tengo otro CPI. Ya, es que yo creo que la sonoridad gana. Yo también lo creo. Pero bueno, una cuestión forma. La quinta bosquetera me dice, Confederación Ibérica de Powerlifting mola, pero las siglas CPI suenan mejor. Ya, ya. Bueno, veremos. No pasa nada. Le damos una vuelta, os pediremos opinión y lo sacamos. Pues yo creo que veo que no hay ninguna otra pregunta así que hacen, que ha quedado todo bastante, bastante claro. Solo me queda, a ver, ¿qué dicen por aquí? Hipotrizar el rizo. IPC, Ibérica Powerlifting Confederation. IPC, no hay una ya, IPC. No me suena, pero tengo un baile de siglas últimamente que podría ser. En principio, Pep, ya lo tendríamos. Animarte desde aquí en el nuevo proyecto, a ti y a todo el equipo de Lionsken y a toda la gente que habrá detrás. Os iré siguiendo desde cerca y, bueno, sabéis que esta es vuestra casa para comunicar lo que queráis. Y, en principio, no sé si las competiciones de la nueva confederación se podrán ver en directo por algún sitio o no. Bueno, mándanos el currículum. Lo vamos a estudiar. Sí, hombre, o sea, nosotros estamos a tope con Joan y que por muchos años seas el dinamizador en Internet de todo lo que hacemos. Porque, la verdad que, bueno, que eres parte del equipo, evidentemente. Y con muchas ganas de que sigas creciendo con nosotros porque cada campeonato, Joan, trae un gadget nuevo, una idea nueva, le ha dado otra vuelta. Sí, así que es genial. Ahora, por aquí, por el chat, me dicen que IPC es lo que sube todos los meses. Es verdad. A mí me sonaba el IPC y a mí me suena. Y la factura de la luz ha doblado, madre mía, tío. A aplastarlos a todos así, con un peso muerto, hombre. A ver, y ya para terminar, yo creo que va a ser esta, a ver si os gusta. Hemos puesto una pequeña frase debajo del logo. Ya estos días lo veréis. Se lo ha currado mucho Pablo en tiempo récord. Un aplauso, el diseñador principal del equipo. Pervides virtutem et libertatem. Que significa, a través de la fuerza, lo que nosotros practicamos, la virtud, la excelencia y la libertad siempre. Muy bien, perfecto. Pues, con esto, por aquí me dicen que te tengo secuestrado en el sótano. ¡Dejadme salir! Bueno, Pep, muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Gracias a todos. Y con las noticias que vayan saliendo, iremos haciendo directos y resolviendo dudas lo máximo que podamos. Pues nada, decir esto, que de verdad, que esto era para líneas de futuro. Yo no quiero desenterrar ninguna hacha de nada. Está todo bien, está todo guay. La gente que crea que tiene otro camino está guay que lo tome. Nosotros seguimos adelante. Os esperamos a todos. Porque creo que hemos dado con una nueva unión. Tenemos una nueva fuerza. Tenemos más libertades a explotar. Y vamos a por ello. Os esperamos. Perfecto. Pues, Pep, buenas noches. A los que estáis aquí en el directo, no os vayáis. Porque yo cierro. Bueno, cierro. Os apago un momento. Vosotros veréis la pantalla aquí con unas letras. Y vuelvo a despedirme de vosotros. Primero voy a despedirme de Pep y luego vengo a despedirme de vosotros. No os vayáis que vuelvo ya. Pep, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.